¿Qué es el barrio Néstor Kirchner? Estamos en Palmira, el barrio se llama barrio Néstor Kirchner, es un complejo habitacional, social y deportivo. El trabajo que vamos desarrollando en el lugar, darle fuente de trabajo a los compañeros, es para toda la zona, todo el departamento. El mercadito popular va a consistir en primera medida todos los alimentos elaborados por los mismos compañeros para distribuirlo en toda la zona donde tengamos los mercaditos, es llegar a todos los barrios con eso. Y ahí ya estamos haciendo algunos contactos con otras cooperativas para poder llevar nuestra mercadería a aquellos lugares y traer los otros acá para que se desarrolle. El fin es lograr una economía popular para llegar al consumidor y desde el productor al consumidor, haya poco margen de alteraciones en los precios, entonces de esa forma creemos que vamos a poder apalear bastante la economía en estos momentos.